Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte y amarte Hasta el final Eres para mi lo mas bello Eres para mi lo mas grande Que me ha dado Dios Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte y amarte Hasta el final Eres para mi lo mas bello Eres para mi lo mas grande Que me ha dado Dios Quiero, quiero enamorarte Quiero, quiero ilusionarte Quiero, quiero entregarte a mi corazón Quiero, quiero enamorarte Quiero, quiero ilusionarte Quiero, quiero entregarte a mi corazón Te amo y te deseo, te quiero mi amor Te juro que hasta el fin vivirá nuestro amor Para Mendoza, Salta, Jujuy y para Corriente Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte y amarte hasta el final Eres para mi lo más bello, eres para mi lo más grande que me ha dado Dios Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte y amarte hasta el final Eres para mi lo más bello, eres para mi lo más grande que me ha dado Dios Quiero, quiero enamorarte, quiero, quiero ilusionarte, quiero, quiero entregarte a mi corazón Quiero, quiero enamorarte, quiero, quiero ilusionarte, quiero, quiero entregarte a mi corazón Quiero, quiero enamorarte, quiero, quiero ilusionarte, quiero, quiero entregarte a mi corazón Quiero, quiero enamorarte, quiero, quiero ilusionarte, quiero, quiero entregarte a mi corazón Quiero, 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 quiero te enamorarte, quiero, quiero